Yo soy Edgardo Rosas, soy ingeniero agrónomo, soy argentino. Hace 27 años que fui a vivir a Bolivia, en donde hemos desarrollado una actividad agrícola y ahora ganadero. La lechería se llama Blanca Vicenta, en honor a mi madre. Tenemos en este momento 800 vacas en ordeña, pensamos crecer a 1500, y hembras totales tenemos 2200 hembras, entre chicos, grandes, de todos los tamaños. Bueno, yo soy, tenemos un semillero que se llama Cengües, en Bolivia, investigamos en maíz, soya, girasol y sorgo. Y ahí se me generó la inquietud de cruzar las razas. Investigando, vimos que Baking Genetics tiene muy buena suica roja, muy buen jersey, y ahora estamos incursionando en Holanda por el tema de la consanguinidad de la sangre americana, tratando de buscar la heterosis máxima y las virtudes de cada una de las razas. Bueno, la experiencia ha sido muy, muy alentadora. Hemos aprendido todo el proceso de cómo se elabora una pajuela, el por qué una pajuela tiene un valor, la calidad que tiene esa pajuela y la garantía que tiene esa pajuela por parte de una gran empresa como Baking Genetics. En la visita hemos visto animales, hemos visto toros de la raza Jersey, Luxury, que es un toro que he comprado, hemos visto de la sueca roja, hemos visto a Bestie, y quedé asombrado con una raza que no conocía, que es la Dennis Blue, que realmente espero llevar esta campaña para hacer pruebas de cruzamiento con Brahman y Nelore que tenemos en Bolivia. Como raza en la lechería manejamos Holando, Sueca, Jersey. O sea, esas son las cruzas que las manejamos en 50% cuando inseminamos, y nos quedan 25% y 25% de las otras dos, pero permanentemente vamos teniendo el 50% que vamos a terminar, llamémosle, con un 33% de cada uno. O sea, que es una inseminación continua. La que tiene Holando Jersey se le pone Sueca, a la hija de esa se le pone Holando, a la hija de esa se le pone Jersey. No usamos todo semen sexado, porque eso nos da la posibilidad de seleccionar mejor nuestras vaquillas, y usamos el mejor semen para todas nuestras terneras de primer parto. Ya para segundo o tercer parto usamos quizás un semen de menor calidad. Bueno, la belleza de este país nos sorprendió, su organización, las flores, su limpieza, y la diversidad de productores. O sea, hemos visto productores, pequeños productores con un alma de granjero amando a sus vacas, y hemos visto empresarios con 500, 700 vacas que son realmente empresarios. O sea, que realmente me voy muy sorprendido, muy gustoso de haber visitado Dinamarca, y espero que no sea la primera vez. Vamos a volver, no se van a salvar. Yo estaba investigando todo el tema de la cama de las vacas, aparte de ver la parte de genética, quería ver la mejor cama de las vacas, y bueno, estamos todavía investigando para ver qué podemos hacer en una instalación nueva que vamos a poner. Yo creo que sí, o sea, el doctor Carlos, que es el que maneja la lechería, él se ha llevado muchas inquietudes. Hemos aprendido desde la sala de ordeñe, las instalaciones, la organización que tienen acá en Dinamarca, yo creo que nos llevamos mucho aprendizaje. Bueno, yo creo que siempre se aprende cuando uno ve cosas nuevas, pero yo creo que el desarrollo de Dinamarca es muy bueno.